Tres, cuatro, cinco, seis, ahí se acuerdan, tú también, ¿verdad? Gracias, presidente. Buenos días. Preguntar sí que con esta nueva reforma electoral que se enviará al Congreso y con la eliminación de plurinominales no se perderá el equilibrio democrático en el Congreso, esa es la intención de perder equilibrios, dado que Morena prácticamente, vamos a decirlo así, está o está por arrasar en diversas entidades ahora en las próximas elecciones. Sería ese propósito de eliminar los plurinominales para perder el equilibrio. Y en otro sentido también se busca también el control absoluto de un partido, como sucedió con los priistas en sus años, que estuvo bastante, tuvo aplanador en todos los sentidos. No, se está garantizando el voto de los ciudadanos. Es la aplicación plena de la democracia. Van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes. Y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Pero quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos, va a ser el voto de los ciudadanos. Y no hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes. Ese es el propósito de esta reforma democrática. Nosotros venimos de una lucha por la democracia y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones. Somos víctimas de la antidemocracia, del fraude. Llegamos a la presidencia por voluntad del pueblo. Como nunca, los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual gobierno legal, legítimamente. Y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático, porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha llevado a imposiciones que le han costado mucho al pueblo de México. Y no vayamos tan lejos, nada más pensemos en las últimas elecciones federales, presidenciales. Impusieron a Calderón, la oligarquía, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños de México y se desató una tremenda crisis económica, política, social, de seguridad por ese fraude. No estaría el país como está en materia de inseguridad y de violencia y en general si no se hubiese llevado a cabo ese fraude, que dañó mucho porque se tomaron decisiones equivocadas para continuar protegiendo a una minoría rapaz, para garantizar impunidad, para que siguiera predominando la corrupción, para que la delincuencia organizada infiltrara al gobierno al grado de que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal era un protector de los grupos dedicados al narcotráfico, se abandonó al pueblo, se impulsó el fraude electoral. Todo eso se pudo haber evitado si se hubiese respetado el voto ciudadano. Y lo mismo en la elección pasada del presidente Peña. Si no se hubiese utilizado tanto dinero para comprar votos, no se hubiésemos evitado una mayor decadencia en México. En su tercer intento, el INE reconoció su triunfo, presidente, el suyo, y en las elecciones pasadas también reconoció el triunfo del Partido Morena en diversas entidades también. Sí, pero no fue, lo he dicho ya varias veces, por decisión del INE, podría decir que hasta en contra del INE, fue por voluntad del pueblo. Entonces, ahora lo que queremos es que se acople, se ponga en correspondencia esa voluntad del pueblo de México de elegir a sus autoridades que se haga realidad ese derecho, que se haga realidad la democracia, que se convierta en un hábito que no teníamos los mexicanos. Estamos muy rezagados históricamente en el asunto democrático con relación a otros países. Ya aquí hemos hablado mucho de las historias de imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden. que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica, lo he dicho, no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía, era el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban. Era el poder económico que controlaba que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo y al poder mediático. Así era. Entonces, queremos que haya democracia y no hay que tenerle miedo todo al pueblo. Ya, como aquí se dijo, nada de que se ponen de acuerdo los partidos de antemano, que sabía quiénes iban a quedar como consejeros, porque eran dos para ti, tres para ti, tres para el otro y esos consejeros actuaban al servicio de quienes los imponían, no representaban a los ciudadanos, no tenían o no tienen vocación democrática. Ahora, ¿qué se propone? Vamos a elegirlos. que se presenten 60 ciudadanos, mujeres y hombres, que se abran los espacios para que se den a conocer quiénes son y que los ciudadanos voten y el que tenga más votos es el presidente o la presidenta del organismo electoral y así elegir a los siete. eso es lo mejor y lo mismo quitar los plurinominales que pasaba estaban bien relacionados con los dirigentes de los partidos con los políticos y entraban de plurinominales porque los apuntaban en la lista por tener influencias ciudadanos los ayudantes de los políticos, familiares. Ahora no, ahora es voto, el que tenga los votos de los ciudadanos, es el poder para el pueblo que sea el que elija. Entonces, eso es en esencia lo que estamos proponiendo. Va a haber un debate muy bueno porque es un tema de primera. Además, por si fuese poco, nos vamos a ahorrar más de 20 mil millones de pesos porque también se van a terminar las duplicidades. ¿Por qué no tenemos un solo organismo que organice las elecciones en todo el país? Porque tenemos un organismo costosísimo, un aparato burocrático, oneroso, con sueldos elevadísimos de los altos representantes de esos organismos y además se reproduce del mismo esquema en los estados. De otra situación que es importante es la de los regidores para los municipios. Ya lo hemos hablado aquí. Se pelean más por ser regidores en algunos casos que ser presidentes municipales porque hay regidores que reciben más de 100 mil pesos mensuales, pero además para firmarle al presidente un acta es un soborno, un moche adicional, tribunal. Inclusive hay lugares en donde los legisladores tienen presupuesto como si se tratara del poder ejecutivo, los compran para decirlo con claridad y hay lugares donde son 20, 30 el presupuesto de un municipio, pues todos se lo consumen los mismos funcionarios de esos gobiernos municipales y qué se le transfiere, qué se le entrega al pueblo. Nada, todo es el llamado gasto corriente, todo un aparato. Antes pues eso funcionaba muy bien para el régimen de corrupción, porque si sobornaban, si maiceaban, si habían estas partidas de moche, todos aprobaban, todo se resolvía. Llegó a decir un político tradicional de que problema que se resuelve con dinero no es problema, todo era así, claro, porque lo que les interesaba era tener el control completo del gobierno para poder saquear a sus anchas, no sólo el presupuesto, esa era una parte, sino quedarse con los bienes públicos, con las empresas públicas, con los recursos naturales del pueblo, de la nación, que fue lo que hicieron durante todo este periodo neoliberal, que era el gobierno un facilitador para el saqueo, para el traslado de los bienes públicos a particulares. Esa era la esencia del gobierno y por eso todas las leyes, las reformas constitucionales llevaban ese propósito, ajustaron el marco legal para poder saquear y necesitaban del aparato burocrático, necesitaban de la complicidad, necesitaban de los medios de información para legitimar el atraco, para legalizar la corrupción, el robo. Entonces, ahí se gastaban todo para decirlo coloquialmente enmaiciar y ¿qué le llegaba al campesino? ¿Qué le llegaba del presupuesto al indígena? ¿Qué le llegaba del presupuesto al trabajador? ¿Qué le llegaba del presupuesto al pueblo raso? Nada, sólo cuando habían elecciones, como parte de lo mismo, cuando repartían, aparecían entregando las despensas para obtener los votos, seguir robando. así se reproducía el sistema antidemocrático y corrupto que se mantenía en el país. Bueno, sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte surgir de un movimiento democrático, venir de una lucha democrática, llegar a la presidencia, tener la facultad para presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo porque se van a enojar los oligarcas o sus voceros o sus intelectuales orgánicos o sus achichincles, pues no. ¿Qué vamos a hacer en materia democrática? Tenemos que aplicarnos, es una responsabilidad. Y lo mismo que sucedió cuando se presentó la reforma constitucional en materia eléctrica, que cada quien asuma su responsabilidad, pero nosotros cumplir con la nuestra, que sea el Congreso el que libremente debata y vea si conviene o no conviene y que sea transparente el debate para que todos los mexicanos nos enteremos de qué va a suceder en este terreno de la democracia. Eso es lo que puedo responderte. Gracias, presidente. En otro tema, aprovechando la presencia de los titulares de la Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, así como del Secretario de Gobernación, Nuevo León ha sido el ojo del huracán por el caso de Bani, así como la desaparición de varias jovencitas. Y en ese sentido también ya se van a cumplir 11 años de la tragedia del casino allá en Nuevo León y en la que las víctimas o familiares de las víctimas aún continúan esperando la atención no solamente ya de las administraciones pasadas que nunca llegó, sino ahora de esta administración e incluso se manifestaron que ellos fueron víctimas de ese círculo neoliberal entre Felipe Calderón y entre el entonces gobernador Medina, Rodrigo Medina, y que nunca llegó esta justicia. Inclusive quienes estaban imputados como los responsables de haber encendiado este casino continúan ahí sin que se les haya aún dictado sentencia alguna y no hay avances en este sentido. Piden, así como las autoridades federales están apoyando en el caso de Bani a Nuevo León, pues también que este caso sea reabierto, que se atraiga esta investigación y que se investigue y que haya justicia para las víctimas. Inclusive también se menciona que este casino nuevamente le dieron el permiso 41.17 por 40 años lo que las víctimas dicen no puede ser esto porque nosotros aún esperando estamos esperando justicia y también explican que quieren que se cumpla la recomendación 66 diagonal 2012 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el memorial que habían instalado frente a este casino cuyo dueño o dueños lo tiraron que nuevamente se les permita tenerlo ahí en memoria de las víctimas. Gracias. Muy bien. A ver si tú podrías. Bueno, en relación a la investigación sobre los hechos lamentablemente sucedidos en el casino en Nuevo León está la carpeta fue consignada está terminándose de integrar hasta donde recibimos el reporte hace como tres semanas ya está prácticamente citada para sentencia. Ahora bien, lo que sostiene de que en esta administración se le otorgó nuevamente el permiso para funcionamiento, el permiso en esta administración se inició el proceso de cancelación, no se ha entregado en esta administración ningún permiso para apertura de nuevos casinos, ya sea de apuesta en línea o de casinos de presencia física y si me lo permiten en una semana en 15 días le podemos mostrar el expediente de la dirección de juegos y sorteos y seguramente ya habrá para esa fecha una resolución del juez de la causa. Una vez que esto suceda hay coadyuvancia de la federación, en este caso de la Fiscalía General de la República y puede intervenirse en dado caso para una apelación. Lo que manifiesta del memorial que se había construido, se había construido en terrenos del casino, sí nos enviaron el reporte de que lo habían derruido, vamos a buscar a los familiares para tratar de en un espacio fuera de las instalaciones del casino poder construir o reconstruir ese memorial. Y acerca de lo que está sucediendo en Nuevo León, ya informó Ricardo Mejía, pero también toma nota de esta situación. Muy bien. A ver, la compañera. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Quisiera preguntarle en el tema del voto electrónico, imagino que están pensando en hacer un desarrollo robusto, amigable para todas las y los ciudadanos y también que sea realizado a través de la utilización, imagino, de la inteligencia artificial y que también tenga ciertos candados para evitar lo que en ocasiones anteriores ocurrió, que se cae el sistema y luego resulta que no gana quien debió haber ganado. Quisiera saber cómo van a resolver este tema y también qué pasa con aquellas comunidades en donde el internet todavía no existe y no tendrían acceso a la conectividad y por consecuencia no podrían votar de esta manera. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, que se busque que haya seguridad en el sistema y que se facilite el ejercicio del derecho del voto de todos los ciudadanos, que no se use como pretexto, que no se complique el poder votar, que no sólo queden distantes las casillas, todo esto que hicieron ahora con la consulta, que se puede probar, que pusieron las casillas a 30, 40 kilómetros con la deliberada intención de que la gente no participara. que eso ya no se dé y que no haya tanto trámite, por ejemplo, en el caso de nuestros paisanos, que todos puedan votar con este sistema electrónico, con el teléfono, con una clave. Eso se tiene que definir, tiene que quedar también establecido en la ley porque estamos hablando de la reforma constitucional y luego tendría que aprobarse la ley específica, la ley secundaria para la definición de todos estos procedimientos y también que haya las dos opciones, que donde no hay internet, no hay teléfono, pues haya casillas y donde sí haya posibilidad de hablar por teléfono, quien lo pueda hacer, tenga esa alternativa, tenga esa opción. No es posible que en este mundo, en estos tiempos de desarrollo tecnológico, no podamos resolver, crear un mecanismo sencillo, ágil, libre, seguro, secreto, además con autoridades honestas, porque el problema que hemos padecido es de que las autoridades electorales se ponen al servicio de un partido o del gobierno, entonces actúan por consigna. A veces se da como hecho de que ya sabemos lo que pasaba en México, pero yo creo que debe de seguir siendo un tema de estudio, no olvidarnos de los fraudes electorales, de las barbaridades que cometían. hasta hace poco, si un presidente decidía que iba a ser candidato de un partido porque les convenía para mantener el poder que se dividieran los opositores, se le autorizaba la candidatura aunque no cumpliera con los requisitos, se autorizaban partidos sin cumplir con los requisitos, pero no sólo eso, los medios de información, yo recuerdo que en la elección del 2006 el cómputo se hizo por televisión, claro, estaba reunido el consejo del INE, los consejos distritales, pero en una mesa López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denisse Merkel, no se me va a porque en la elección estos para los jóvenes deciden que hay empate técnico y que no pueden dar resultados y que hay que esperar el cómputo del miércoles, la elección es el domingo, y empiezan por televisión a dar a conocer resultados y la gente recibe otro trancaso porque empiezan a darse a conocer resultados todo arreglado en donde yo iba ganando, la gente feliz, los que habían votado por nosotros, bueno, hasta grupos de traficantes de influencia que no empresarios preocupados qué está sucediendo porque no les habían dado a conocer el truco, habló uno a los pinos qué está pasando, no se preocupe, va a quedar todo como está planeado y en efecto, no sé si a partir de las ocho de la noche empieza… No, pero eso fue el domingo, estoy hablando del miércoles, del cómputo, se unieron las televisoras, pues está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando y para abajo. Tendencias matemáticas, pronósticos, se hicieron análisis que era increíble que eso pasara desde el punto de vista científico. otro golpe. Entonces, no es que no se pueda buscar un mecanismo barato, sencillo, no, es que no ha habido voluntad democrática. No, no, es que se ha promovido el fraude electoral. El señor Fox dijo por ningún motivo voy a permitir que Andrés Manuel sea presidente y no estoy hablando al tanteo, primero el desafuero y después el fraude. Todo el gobierno federal, cada secretario tenía encargado un estado. Ahí están las llamadas de Cerizola a Tamaulipas, agradeciéndole al gobernador Eugenio Hernández que ahora está en la cárcel porque lo hicieron a un lado diciéndole te pasaste, muchas gracias. Gracias. La llamada de la maestra el bester, también Eugenio, ya esto le dice la maestra a la una de la tarde, este arroz ya se coció, este, cuidado con el amarillo en aquel entonces, hay que actuar, hay que aplicarse. ¿Qué se podía hacer de una a seis de la tarde? Ni modo que se iba a convocar al pueblo para que llegara a votar. No, era el fraude. ¿Qué? Era el relleno de las urnas porque las casillas estaban tomadas, la falsificación de las actas. Pues eso que acaba de pasar, que no hace mucho, sucedió. O el dinero para las campañas, esto que estamos viendo de el director de Pemex que está declarando que recibió órdenes para darle dinero a un dirigente de un partido para lograr los votos de la llamada reforma energética. pues eso es lo que tenemos que desaparecer por completo. Y lo demás es muy sencillo. En todos los países hay elecciones en ningún país, hay denuncias de fraude. yo recuerdo que en el 2006 pasó algo similar de una supuesta elección competida en Costa Rica. ¿Qué hicieron? Un recuento, voto por voto, casilla por casilla. Aquí se negaron y recuerdo muy bien de una magistrada electoral que cuando se argumenta de que faltan boletas, ¿saben qué declaró la magistrada de que los jóvenes iban a votar, recibían su boleta, pero no la depositaban, se la guardaban porque se la llevaban de recuerdo? ¿Es real esto? Entonces, sí se va a poder que voten todos los paisanos, que voten todos los ciudadanos, vamos a buscar el sistema más seguro para evitar el fraude y por eso se requieren mujeres, hombres de inobjetable honestidad, gente con principios, como consejeros, también en el tribunal electoral, no los que están, porque ayudan mucho los ejemplos, los que están y que me denuncien si no es cierto, sacaron una resolución hoy diciendo que era excesiva la resolución del Consejo del INE en contra de dos candidatos que era excesiva porque le estaban quitando las candidaturas, que era un exceso. Le llega la resolución a los consejeros y le agregan más, la vuelven más excesiva y se las regresan. ¿Qué hacen los tribunales? Aceptan en contra de su acuerdo, de su criterio, porque ya habían cambiado las cosas, ya habían hablado con ellos, ya habían cambiado de parecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con magistrados así? ¿Qué democracia puede haber? Entonces, necesitamos una reforma democrática de fondo, de fondo, para que se convierta la democracia en forma de vida y en sistema político y en un hábito, y nos va a ayudar mucho, porque de esa manera no va a ser el dinero el que va a predominar y a decidir, va a ser el pueblo. autónomo completamente, sin depender de nadie, que sea como un verdadero cuarto poder. Señor presidente, y en una segunda pregunta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a la compañía Philip Morris para poder vender lo que entró al país en materia de vapeadores y estos insumos, pese a el decreto que usted conformó el año pasado de la prohibición de exportación e importación de estos productos, ellos hablan que sus vapeadores no tratan de convencer a la población de que no producen cáncer, pero ellos saben perfectamente que contienen una sustancia denominada nitritos y que es uno de los cancerígenos más potenciales. Quisiera saber qué pasó ahí, hubo algún tipo de conflicto de interés, usted sabe por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo para la venta de estos productos, pese a que dañan severamente a la salud y pueden llegar a producir cualquier cantidad de enfermedades incluidas varios tipos de cáncer. Gracias. A ver, vamos a pedirle al secretario de Gobernación, pero yo también quiero opinar sobre nada más que yo en otros términos. Bueno, esto es porque ayer precisamente la Cámara de Diputados aprobó una minuta del Senado en la cual ya queda firme la prohibición de la importación de los cigarros electrónicos, esto es que ya estará prohibida su comercialización en el país, ese amparo era contra la anterior legislación, por lo tanto ya queda sin efecto. Y por ejemplo, en algunas plazas comerciales hay kioscos en donde se venden estos insumos, ¿qué pasaría respecto de que quitarlos? Bueno, pues ahora tocará a las autoridades administrativas en los municipios o en los estados y a las autoridades federales de salud, a la COFEPRIS vigilar que se retiren de los establecimientos este tipo de máquinas expandidoras. y también que se sepa todavía hay mucho lobista, mucho coyote, corre mucho dinero y son negocios muy lucrativos y desde luego inmorales porque van en contra de la salud y en especial de los jóvenes pero ahí andan haciendo lo que llaman lobby y corrompiendo al que se deja. aquí internamente tuvimos nosotros resistencias porque son unos ambiciosos, vulgares, no tienen llenadera y se quedaron mal acostumbrados a que todo lo resolvían con dinero y esto lamentablemente tiene que ver con jueces y con autoridades de los tres poderes pero qué bien que estamos atentos todos y no permitirlo y que puedan engañar una vez o colarse como se dice coloquialmente pero que cuando se les descubra se les denuncie y va para atrás cualquier disposición que se obtenga por soborno por moche y que vaya en contra del interés de los ciudadanos hay que estar constantemente en eso a ver compañero de atrás es que yo creo que vamos a tener que ampliar una hora más la conferencia digo no hora porque ahorita así no vamos a poder tenemos hoy es más les propongo que la prolonguemos porque vienen los legisladores hoy es a las 10 nada más hacemos un receso y le seguimos de acuerdo digo va a ser de otro tipo pues que vienen como 300 pero a ver adelante gracias presidente disculpe que no me pueda parar por la cámara pero Demián Duarte de Radio Sonora Telemax de Sonora Power señor presidente bueno primero felicitarle a usted y al equipo jurídico que diseñó esta propuesta de reforma electoral reforma democrática como le han dicho creo y es una opinión muy personal que refleja el ánimo democrático que los ciudadanos hemos anhelado por décadas en este país la pregunta muy específica señor presidente ante la polarización que hay en el poder legislativo evidentemente pues esta reforma va a tener fuertes dificultades para ser aprobada ayer justamente el INE aprobó una minuta en donde bueno se establece que no se les puede llamar traidores a los traidores y al final de cuentas bueno esto forma parte del escenario político que tendrá que enfrentar esta reforma la pregunta en específico es cómo ve usted el escenario precisamente la ruta legislativa para que esta reforma pueda ser aprobada en su momento y que pueda estar vigente como lo esperamos para las elecciones de 2024 yo creo que los legisladores tienen que replantearse sobre todo los legisladores de oposición sus procedimientos porque no les ayudan la gente está muy consciente muy despierta está muy pendiente yo creo que los legisladores de oposición deberían de hacer un análisis sobre cuánta gente vio la transmisión del debate para la votación de la reforma constitucional en materia eléctrica sus asesores consejeros expertos deberían de estar analizando el fenómeno porque nunca se había visto que tanta gente estuviese pegada a la televisión o a las tablas de internet o de las redes sociales para saber qué estaba pasando los discursos darle seguimiento pues estamos en una etapa nueva entonces si ellos siguen pensando que eso es la oposición rechazar todo aún cuando no reciban dinero o no los compren la gente va a sospechar más con los antecedentes que tenemos esto que mencionaba que para sacar la reforma energética recibieron dinero los legisladores entonces ellos tienen que pensar en el interés general no poner por delante el interés partidista el interés de grupo tienen que tomar en cuenta al pueblo nosotros vamos a buscar que se tengan como lo hicimos en la reforma constitucional en materia eléctrica las dos terceras partes pero independientemente de eso es nuestra responsabilidad aunque no se apruebe porque nosotros venimos de un proceso democrático y cómo vamos a pasar sin hacer nada además se me vienen a la cabeza los muertos cuántos asesinados en la lucha por la democracia cuántos asesinados por los fraudes electorales que no vamos a hacer nada para que nunca más regresemos a esos tiempos imagínense partidos que constantemente fueron víctimas del fraude que ahora están en la oposición entonces no los voy a mencionar que les hacían fraude y le siguieron a a llamar por ejemplo cuando hubo fraude en Chihuahua en tu estado se llegaron a llamar fraude patriótico fraude patriótico porque no podían en un estado fronterizo permitir que un partido de oposición gobernara luego entonces con todo esto que hablábamos que nos hicieron a nosotros en el 2006 eso por ningún motivo además lo declara el expresidente Fox oiga que usted cargó los asos sí como sufrase una gracia no lo podía dejar pasar no sé palabras más palabras menos era un peligro para México un populista un señor que llega a la presidencia después de la lucha de muchos del sacrificio de muchos para terminar con los fargos electorales y llega y se convierte en un traidor a la democracia porque está seis años y lo primero que hace es un fraude electoral imponer a Calderón señor presidente evidentemente esta propuesta de reforma va contra la partidocracia la reducción naturalmente de las posiciones plurinominales la disminución de los recursos para los partidos políticos en particular también la desarticulación de lo que hoy conocemos como el instituto nacional electoral y los institutos locales lamentablemente en esta lógica los legisladores de la oposición los 224 si mal no me salen las cuentas actúan por consigna de las dirigencias de sus partidos es en ese sentido donde yo le expreso pues la preocupación inicial que aparece ante esta que insisto muy completa y muy congruente propuesta de reforma nada más que bueno ahí está el obstáculo en particular pues no va a haber yo considero muchos obstáculos ahora lo van a pensar más porque según mi información la gente no quedó contenta con ellos con lo que hicieron al no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica y si nos atenemos repito reitero a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos fue un acto de traición a la patria y la gente no quiere eso no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras extranjeras se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México así de claro entonces yo siento que lo van a pensar más porque pues a los dueños de los fondos financieros que son los que están detrás ni siquiera las empresas porque no es nada más Iberdrola ese es el parapeto detrás están los fondos conozco algunos que manejan los fondos y estoy seguro que a ellos pues no les importa el destino de un partido de oposición en México ¿qué les va a importar? que a ellos lo que les interesa es mantener sus negocios aunque el costo lo paguen los partidos opositores entonces si le siguen así pues van al despeñadero por ejemplo que no podían apoyar para que el litio quedara bajo el dominio de nuestra de nuestra nación si ya habían votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica bueno ya pero todavía se envía se envía la ley minera y votan en contra de que el litio quede bajo dominio de la nación ¿cómo se le puede llamar a eso? afortunadamente ya el litio se nacionalizó para información de todo el pueblo que es un mineral estratégico que no es sólo en beneficio de nuestra generación sino es para los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos nuestros nietos para que con ese recurso como lo fue el petróleo en su momento ¿qué no nos ayudó la expropiación petrolera? ¿cuántos años décadas se financió el presupuesto de México con los ingresos del petróleo? ¿o ya se olvidó? hasta hace poco hasta el 40 por ciento del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros imagínense qué visión la del general Lázaro Cárdenas entonces nosotros tenemos pues que cuidar los bienes de la nación pero no sólo nosotros y no estar pensando como alguien decía en la próxima elección sino en la próxima generación entonces yo sí espero y lo digo de manera respetuosa que se serenen pues ¿cómo le van a hacer caso a Claudio X. González? son cosas distintas Claudio X. González es un auténtico representante del poder económico que tiene que ver con los partidos políticos no se puede mezclar no se puede alimentar nutrir el poder económico y el poder político acuérdense lo que me aconsejó aquel migrante en San Quintín que me dijo licenciado así como el presidente Juárez separó el poder del clero del poder civil porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ahora lo que se necesita me dijo la reforma que ahora se requiere es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres que no haya esa mezcla ese contubernio entre el poder económico y el poder político y que el gobierno esté al servicio de una minoría y que se le dé la espalda al pueblo y que el pueblo no esté representado en el gobierno ni sea tomado en cuenta por el gobierno entonces claro que Claudio pues ¿en qué está pensando? en Iberdrola en las empresas eléctricas particulares no está pensando en lo que en su momento pensaba Adolfo López Mateos del PRI o Manuel Gómez Morín del PAN no 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 esa mezcolanza es la que les ha afectado mucho ojalá y se sacudan ya hasta les estoy ayudando en la asesoría pero bueno no todas las consultas causan honorarios ya me voy en un segundo tema rápidamente señor presidente le agradecemos mucho en Sonora su rápida intervención para atender la emergencia por el incendio en la Sierra de Álamos de hecho le quiero comentar que ya se extinguió el incendio y que bueno pues las cosas poco a poco vuelven a la normalidad lamentablemente bueno pues fueron afectadas tres mil setecientas cuarenta hectáreas de sierra de bosque y la verdad es que bueno usted usted conoce Sonora es poco lo que tenemos en ese entorno justamente ayer en Hermosillo se dio a conocer el arranque del programa Sembrando Vida para ocho municipios entre ellos está el municipio de Yécora donde usted estuvo entre otros no está el municipio de Álamos en ese sentido se piensa en la comunidad de Álamos y me pidieron que le hiciera saber esto que sería muy apropiado que en este momento tan sensible para ese municipio del sur de Sonora un municipio serrano bueno al final de cuentas se pudiera tener la oportunidad de incorporarlo al programa Sembrando Vida para lograr una rápida recuperación en ese sentido también es fundamental la intervención de su gobierno señor presidente a través de la CONAFOR para lograr también pues un programa de reforestación válgame pues en las zonas de bosque la petición de la comunidad de Álamos es su auxilio señor presidente la verdad es que fue un incendio muy trágico hacía muchos años que no se presentaba una situación así cerca de dos mil hectáreas son de reservas naturales entonces se le pide se le pide su ayuda para restablecer lo más pronto posible Álamos y por cierto aprovecho para decirle que va a ser usted muy bienvenido en su próxima gira a Sonora en donde tengo entendido está incluido precisamente el municipio de Álamos en Abojoa y Zahuaripa que todas son comunidades pues este rurales en su mayoría pero también de la serranía entonces va a ser muy bienvenido a Sonora gracias vamos a ir a Álamos para todos los que nos están viendo escuchando Álamos fue capital de Sonora es un pueblo bellísimo de Sonora limítrofe sus tierras con Chihuahua es la sierra ahí la población la cultura originaria son los huarijíos y vamos a ir a una gira en efecto por allá y sí me enteré de que se inició ayer el programa de Sembrando Vida en Sonora vi una imagen de los servidores públicos de Sembrando Vida con el gobernador Alfonso Durazo tienen un extraordinario gobernador muy buen gobernador Alfonso Durazo y vamos a tomar en cuenta la petición en dos sentidos lo de la reforestación y lo de Sembrando Vida que puede ser lo mismo porque Sembrando Vida es un programa de reforestación desde luego tiene como propósito atender cultivos primero de ciclo básico para que permitan la autosuficiencia sembrar maíz frijol lo básico pero también intercalar ya árboles maderables de acuerdo a la región que allá deben de ser pinos y esa variedad de maderas pero vamos a tomar en cuenta lo que está planteando aquí le vamos a decir a Jesús nada más para que se hable con los compañeros de la Secretaría de Bienestar para a ver si se incluye a la y ahora que estemos por allá ya podamos informar muy bien qué les parece qué les parece si hacemos un receso y a las 10 nos vemos porque ya están llegando nuestros legisladores mande esto podría ir a un periodo extraordinario no no yo no sé porque eso ya corresponde a los legisladores no ya 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 porque que lleve tiempo el análisis la reflexión el debate que sea también distinto en eso antes la gente ni se enteraba es un asunto de la élite arriba no ahora que la gente conozca artículo por artículo y que se pregunte y se aclaren las cosas que no se distorsionen agradecerle mucho a Horacio Duarte compañero nuestro él nos defendió cuando el fraude del 2006 él estaba en el órgano electoral y fue tremendo y luego también en las otras elecciones y yo creo que no hay quien tenga más experiencia en esta materia también que Pablo Gómez que es un experto pero no sólo es el conocimiento o sea aquí no es ser maestro doctor de la computencia de Madrid o de cualquier universidad o de la Sorbona o de cualquier universidad aquí lo que se requiere es tener convicciones democráticas sinceras porque pues los que están son doctores el que está ahora de presidente no es doctor y también de universidades del extranjero no sí claro o sea son eminencias pero es un poco lo que hablábamos ayer el academicismo el acumular títulos no es garantía de que se tengan verdaderas convicciones democráticas sentimientos de amor al pueblo no eso no está relacionado que puede ser una eminencia un científico bueno capaz de crear una bomba atómica bueno pues no deja de ser un hombre sumamente inteligente pero lo que se está haciendo lo que produce va a generar la destrucción de seres humanos son cosas distintas entonces aquí lo que se busca es que el conocimiento esté al servicio del pueblo de los demás y la experiencia que se tiene en esto es de que se quiere gente honrada gente honesta incorruptible que sea capaz de decirle a un superior no que sea capaz de decirle a un familiar no a un amigo íntimo cercano de toda la vida no porque la patria es primero lo que le dijo Vicente Guerrero a su padre cuando le llevaba el mensaje del virrey de que se rindiera y que le iba a ir bien que lo iban a compensar y que entendiera que su familia estaba en la pobreza y llorando y le dice pues no y le dice a sus colaboradores cercanos ese señor que está ahí que quiero tanto me vino a proponer que nos rindiéramos y me duele mucho lo que le dije que la patria es primero es eso y si hay muchísima gente honesta con convicciones con principios en nuestro país esa es la mayor grandeza de México su pueblo es un tesoro que tenemos en nuestro pueblo pues pueden ser los que están todavía porque pues no va a haber ningún problema es una elección abierta la vamos a cuidar todos y va a ser algo muy interesante bueno ya creo sí creo que como a las 11 11 y media ah no creo que después de eso sí 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 33% abierta de eso sí sí